Gastón Cécoli, ¿duele perder así, no? Sí, ni hablar, hay una final, ¿quién quiere perder una final? La verdad que hoy no le encontramos la vuelta al partido, no pudimos encontrar los espacios de mitad de cancha para adelante. Si me pongo a memorizar, no sé cuántas situaciones hemos creado, creo que un remate de hazaña cruzado. Pero bueno, teníamos la ventaja, no fuimos inteligentes y se nos escapa el partido. Es una lástima ahora, no, no duele muchísimo, no duele muchísimo. Un desempeño muy lamentable del árbitro hoy. Sí, vamos allá de ellos, yo no quiero hablar. No sé, son jugadas que yo estoy de lejos, no las veo, hay roces adentro del área, son jugadas que creo que quedaban mano a mano con el arquero. Bueno, el árbitro no la interpretó como penal y bueno, ahora nos dieron vuelta a la serie, son campeones, no hay nada que decir, hay que levantar la cabeza o agacharla. Se nos fue el partido, estamos con bronca por eso. Simón Ovich, el goleador, el jugador que le dio la gran victoria a Barracas, una nueva consagración. Sí, por suerte pude entrar y bueno, hice el gol para darle el campeonato a Barracas. Pero bueno, la verdad que se lo merece el grupo, un grupo unido, que en la buena y en la mala siempre intentó y bueno, gracias a Dios se nos dio el campeonato, el bicampeonato. Vamos hablando un poquito, esperamos que la gente se vaya disolviendo. Entraste en el segundo tiempo y fue clave para ganar el partido, ¿no? Sí, no estaba bien físicamente, por una fiebre que tuve ahora el 24, 25, todo con fiebre y casi que no iba a jugar. Pero bueno, el técnico decidió llevarme, yo con un poco de dinánimo pude estar en el banco y bueno, decidí entrar y pude aguantar lo que pude. Gracias, felicitaciones. Muchísimas gracias, saludos a todos los hinchas de Barracas y a mi mujer y a mi hija. Gracias.